¿Qué es el Partido Socialista? ¿Qué es el Partido Socialista? Según el IPC, demostrando además que cuando se quiere se puede, porque han pasado siete años diciéndole a los pensionistas que no se podían subir las pensiones, y Pedro Sánchez ha demostrado que se pueden subir las pensiones, porque el crecimiento y el desarrollo económico tiene que repartirse además entre toda la ciudadanía. No puede ser que las clases medias, los pensionistas, sean los que paguen los platos rotos de aquellas propuestas que ellos tienen de hacer bajadas masivas de impuestos. Cuando se hacen bajadas masivas de impuestos, alguien termina pagándolas. El Gobierno de Andalucía acaba de eliminar el impuesto de sucesiones para aquellos que heredan más de un millón de euros, y al mismo tiempo sube el precio de las guarderías y de las escuelas infantiles. Tenemos que ser conscientes que hay que apostar por la calidad de vida de las personas vivan donde vivan. Y la única propuesta, la única apuesta, el único compromiso serio es que haya un Gobierno presidido por Pedro Sánchez que siga ahondando en el desarrollo de políticas que ha puesto en marcha en estos diez meses. Linares, como bien ha dicho Micaela, hablando con la gente, explicándole nuestras medidas, nuestras propuestas, pero sobre todo trasladando al punto y al debate político la situación de Linares, que cuenta muy mucho para el Partido Socialista y que a partir del 28 de abril, en tan solo cuatro días, vamos a poder ver como todas esas medidas que hemos ido adquiriendo con la ciudadanía, vamos a hacerla realidad con ese voto que pedimos al conjunto de la sociedad jiennense. Y donde no hemos encontrado una campaña con ilusión, con esperanza, con ganas de seguir transformando nuestro país y sobre todo nuestra provincia. La situación de Linares va a estar y está en la situación política con ese plan Activa Jaén que se presenta en esta misma mañana y que lo va a hacer de la mano del secretario general del Partido Socialista de la provincia de Jaén. Y donde tiene un principal factor importante de reindustrialización de la ciudad de Linares y de la nacional cuarta. Esa situación vamos a hacerla y vamos a llevarla al Congreso de los Diputados y por supuesto vamos a demandarla en todas las instituciones para que en esta zona, tanto en Linares, en Bailén, en la Carolina, en esta zona que ha sido la gran olvidada durante siete años del Partido Popular, vuelvan las políticas que brinden oportunidad, como ha hecho Pedro Sánchez desde estos diez meses de gobierno. Y es que no solamente se han ido todos haciendo esos viernes solidarios, esos viernes también sociales, sino que se han hecho políticas de gran calado a pesar de tener 84 diputados, como es la subida del salario mínimo, donde los jóvenes hemos podido comprobar que se ha subido el salario mínimo en mayor porcentaje de la historia de nuestra democracia. Y donde vamos a poder comprobar como el año que viene se vuelve a subir porque no tengamos dudas de que vamos a tener un gobierno socialista a partir del 28 de abril. Por eso llamamos a la moderación y llamamos también al voto responsable, el voto útil, ese voto que está en contra de la radicalización de la política, que quiere devolver a la escena política el debate, la serenidad, la serenidad de esa gente progresista que quiere seguir y quiere ver cómo avanza nuestra provincia y cómo avanza también nuestro país. En esa línea lo que venimos es a explicar nuestras medidas y por supuesto a poner en la escena política y del debate político a la ciudad de Linares y su situación. No tengáis dudas que a partir del 28 la vamos a defender a capa y espada con esta gran lista electoral del Partido Socialista, pero sobre todo con un número importante de compañeros y de compañeras que nos vamos a sumar en ese congreso para seguir trabajando por nuestra provincia. Hoy se presenta la Activa Jaén, la Activa Jaén que traerá de nuevo oportunidad, que traerá inversiones para nuestra teoría en materia de empleo, de igualdad, de infraestructura y que hará que tengamos una provincia más competitiva, más innovadora y por supuesto que pueda afrontar los retos del futuro. En eso estamos, posicionando nuestra provincia para los retos del futuro. Tenemos tiempos apasionantes y no tengáis dudas, y así se lo hacemos saber también a la ciudad de Linares, que vamos a estar en las mejores condiciones para que ese Activa Jaén esté presente y se note en nuestra provincia. Inmediatez, bueno, pues estamos en las puertas casi de las próximas elecciones que serán el próximo domingo y es importante aprovechar estos días finales pues para decirle a la ciudadanía que lo que nos jugamos el próximo 28 es el modelo de país. Estamos ante una tesitura muy sencilla, muy sencilla en cuanto a las opciones, porque solamente hay dos opciones. Hay dos modelos de país y dos formas de mirar hacia el futuro. Una, que es la que representa el Partido Socialista y que es la que apuesta por políticas de modernidad, de progreso, políticas feministas, políticas ecologistas y la otra, que no es una opción buena para la ciudadanía, que es la del retroceso. Ningún retroceso viene bien a la ciudadanía ni viene bien a la gente porque supone una merma de sus derechos y de sus libertades y eso es lo que nos estamos jugando. Avanzar, y tiene siglas, son las del PSOE, o retroceder y tiene partidos y son los del Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Y es muy importante utilizar estas convocatorias para decirle a la gente que el voto útil es imprescindible en estas elecciones. Voto útil para mejorar la situación de la ciudadanía en cuanto a derechos y a libertades. Y esa posibilidad solo será posible si se vota al Partido Socialista. O sea, cualquier voto que no vaya al PSOE es un voto a la ultraderecha porque si suman las derechas, el programa electoral que se pondrá en vigor y que se pondrá en marcha será el programa de la ultraderecha. Vox está marcando la agenda de la Junta de Andalucía y tenemos un ejemplo muy claro. El único partido político que llevaba en su programa electoral derogar la ley de memoria histórica como tal, derogarla, era Vox. Ya hemos escuchado como desde la Junta de Andalucía, los portavoces del Partido Popular han anunciado la derogación de esta ley de memoria histórica. Por lo tanto, si Ciudadanos y Partido Popular no la llevaban en su programa y la Junta de Andalucía anuncia que va a derogar la ley de memoria histórica, quien está gobernando en Andalucía es la ultraderecha. Lo que queremos evitar con el voto al Partido Socialista es que eso ocurra en España y lo podemos conseguir, sobre todo porque no podemos permitirnos retrocesos. Tenemos que competir en un mundo globalizado que cada vez tiene más libertades y que cada vez tiene más extendidos los derechos. Y España siempre ha sido vanguardia de ese progreso y de esa conquista de derechos. No podemos permitirnos retroceder. Hago un llamamiento a las mujeres, hago un llamamiento a los jóvenes, a los pensionistas y a toda la ciudadanía en general. Y cuando me refiero a las mujeres, a los jóvenes o a los pensionistas, me refiero a ellos y a ellas porque son los que cuando gobiernan las derechas más ven mermadas sus libertades y sus derechos. Por eso tenemos una oportunidad única, las mujeres, los pensionistas y los jóvenes de revertir esa situación de que lo que vivimos durante los años de gobierno del Partido Popular no vuelva a producirse y tenemos una oportunidad única para mirar al futuro con alegría, que es lo que representan también las políticas socialistas, y mirar al futuro con oportunidades, que es lo que también defendemos desde el Partido Socialista. Gracias por ver el video.